El que acepta el viaje no quiere decir que ya volvimos, Arturo. Yo quiero probar. Sí, Teresa. Gracias. Simplemente te digo todo esto para que quede claro por qué no voy a seguir buscando. Hernán. Será lo mejor, Esperanza. Si tú has decidido darte otra oportunidad con Rubén, estás en todo tu derecho. Finalmente vas a tener un hijo suyo. Y como yo mismo te dije muchas veces, tu criatura tiene derecho de tener a su padre a su lado. Sí, pero un padre que lo quiera. Pues sí, así es. Y ojalá que Rubén quiera mucho a su hijo y a ti. Porque a pesar de todo, tú sigues enamorada de Rubén. Por favor, déjame que te cuente. No es necesario. Ya me habías aclarado que lo seguías amando. Sí, pero él a mí no. Y ese beso fue un momento de debilidad. Pero ya pasó y estamos separados. Pues lo siento por ti, porque sé lo que te duele. Ahora todo volvió a ser como antes. Él no va a reconocer a mi hijo y yo seré madre soltera. De nuevo te falló. Te engañó, Esperanza. Sí. Rubén me falló otra vez. Ya tendrás la oportunidad de tratar y conocer a Teresa. Y te vas a dar cuenta de que es un gran ser humano. Descubrirás las razones que me hicieron que me enamorara de ella y me casara. Razones que no fueron de suficiente peso para soportar el primer problema que se les presentó ya estando casados. Estamos trabajando en eso y viendo la posibilidad de no separarnos. Sería lo mejor. Bueno, afortunadamente no tienen hijos. Porque con familia de por medio, todo se complica. Así que, mientras no haya un embarazo inesperado, será lo mejor para todos. Arturo ya quiere tener hijos. Pero también es algo que hablaremos en pareja. Oriana, yo espero que los problemas con mi mujer se solucionen. Y que tú le des la oportunidad de tratarla. Doña Oriana, usted y Teresa son muy cercanas y a mí me gustaría que todo estuviera bien entre nosotros. Bueno, ya el champán está frío. ¿Por qué no? Brindamos, mamá. ¡Vamos! Muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Por el gusto de verte, Arturo. Y de que tú, Luisa, estés tan cerca de mi hijo. Gracias. Salud. Por todos los presentes. Gracias. ¿Qué es lo que te pasa, hijo? Me conoces muy bien, mamá. Estoy molesto por la manera en que trataste a Teresa. Oye, yo solo dije lo que pensaba. Mamá, se trata de la esposa de mi mejor amigo. Debiste ser más discreta. ¿Y para qué si ya se van a divorciar? Y sinceramente creo que es lo mejor que le puede pasar a Arturo. No, mamá. Tú no sabes cómo fueron las cosas. Ni falta que hace. Vas a verla a ella para darse cuenta de que es... ¡Basta, basta, mamá! Tú no puedes hablar mal de Teresa. Ella es una mujer extraordinaria, así que te voy a pedir que no te metas con ella. Vaya. La defiendes con una pasión que parece que es tu mujer y no la de Arturo. No, mamá. Lo hago porque estás equivocada. Lo que estás haciendo es injusto. Gracias, Arturo. A pesar de los problemas entre nosotros, me defendiste frente a Oriana. Y me gustó la manera en que lo hiciste. Es lo menos que podía hacer. Será la madre de mi mejor amigo y me conoce desde niño, pero nada la autoriza a menospreciarte. No me afectaron sus comentarios. Yo sé lo que valgo. Vales muchísimo. Por eso luché para que fueras mi esposa. Porque eres la mejor mujer del mundo. Te has esforzado. Me has demostrado lo mucho que me amas. Y por eso... acepto ir contigo a Europa. No te vas a arrepentir, ya lo verás. El que acepta el viaje no quiere decir que ya volvimos, Arturo. Yo quiero probar. Sí, Teresa. Gracias. En cuanto terminemos de hablar sobre todo lo del viaje, voy a ir con mis papás para darles la noticia. Seguro mi papá se va a enojar mucho. No le va a gustar que yo te esté dando esta oportunidad. Si quieres que vaya contigo y hable con él, pero... No, no, mi amor. Va a ser peor. Entiendo. No solo tengo que volver a ganarme tu confianza, también la de tus papás. Pasé a saludarla porque vine con mi papá. Él fue a ver a doña Juana y... pues yo prefiero no estorbar. Creo que Juana no está. ¿Tu papá y ella ya volvieron? No. Doña Juana no quiere mientras él no esté divorciado. Y aún no encuentran a mi mamá. Ay, Auronita, no me gusta verte así. Ya. ¿Qué pasa, Aurora? Está triste por lo de su mamá. Ay, no, no estás así, mamacita. Tú no sabes lo que yo hubiera dado por tener una hija como tú. Y yo también. ¿Ya ves? Dos mamás postizas. Gracias por su apoyo. De verdad. Cuando quieras platicar de lo que sea, cuenta conmigo. Yo sé que no es lo mismo que tener a tu mamá contigo, pero de todo corazón te ofrezco mi cariño. No me diga eso. Porque lo primero que haría sería contarle lo triste que está mi papá por no poder seguir la relación con usted. Ay, mira nada más con lo que me sabaste. ¡Esa es mi hija! Si hay alguien que sabe cómo te quiero, es ella. Perdón por pasar, es que no encontré a Juana en su casa y... No, no, doctor. Está en su casa. Gracias. No la voy a entretener mucho. Solo quería hablar con Juana e invitarla al cine. Y para que estés tranquila, te aviso que vamos a ir con Chaperón. O sea, con mi hija Aurora. ¿Está bien? Está bien, vamos. ¿Y usted, doña Refugio, no viene con nosotros? No, yo no me animo. No, claro, de veras. Muchas gracias. Pero ustedes diviértanse. ¿Vamos Juana? Vamos. Ya que no pueden salir como novios, salgamos como familia. Porque usted me acaba de decir que quiere ser como mi mamá. O ya no. Y más o menos para esa fecha estaré de regreso del viaje con Teresa. Vaya, pues es mucho tiempo para dejar tu despacho, ¿no crees? Para que veas lo que hace un hombre con tal de estar cerca de la mujer que verdaderamente ama. Bueno, hay veces que se puede y otras no. Ya lo verás tú ahora que estés al frente de tus negocios. Bueno, pues si necesitas apoyo mientras estás fuera del país, con todo gusto te ayudo. Lo que mande en mi despacho, anotaría, te pido que la revises muy bien. Y sobre todo, te voy a encargar lo relacionado con la fundación de Paloma. Muy bien. Ya me dirás a tu regreso si quieres que me siga ocupando de eso o retomas tú las riendas. Eso va a depender de cómo me vaya con Teresa en el viaje. Arturo, no es fácil reconstruir un matrimonio. Pensé mucho en lo que me dijiste, mamá. Y te voy a hacer caso. Voy a tratar de recuperar mi matrimonio. ¿En serio, hija? Por eso acepté viajar con Arturo a Europa. Ay, qué bueno. Mi amor, me da mucho gusto. Este es un muy buen principio. Pasaron algunas cosas que me hicieron volver de nuevo mis ojos a Arturo. ¿Qué cosas? Lo de menos. Pero el caso es que creo que por ahora es lo que más me conviene. Claro, eso no significa que ya se me haya olvidado todo lo que Arturo me hizo. Permíteme darte un consejo, hija. No se te olvide que no es lo mismo disculpar que perdonar. Rubén y yo seguimos tratando. Pero vamos muy bien y así vamos a seguir. ¿Verdad, mi amor? Yo vivo el día a día. Pero ustedes tienen poco de casados. Y cualquiera que haya sido el motivo de su pelea. Estando en Europa tanto tiempo, alejados de todo, no hay problema que no puedan arreglar. Arturo, te vas de viaje con Teresa. Así es, Aida. Yo pensé que se iban a divorciar. Hija, por favor. Ay, mamá. No te preocupes, Mayra. No es un secreto para nadie. Pues muchísima suerte. Y ojalá se la pasen tan bien en Europa. Pero bueno, yo me voy. Quedé de hablarla, Mariano. Perdón. Es un regalo que se le hace a las personas que nos importan y que amamos. Sí. Sí. Si en verdad amas a Arturo, perdónalo. Recuerda que perdonar es volver a empezar. Debes hacer de cuenta que nada malo sucedió y olvidarte de los reproches y de los chantajes. Si no, no es un verdadero perdón. Mamá, ni que uno no tuviera memoria. Ese es el chiste. Acordarte de lo bueno y olvidar lo malo. Porque de otra manera, la única que no va a poder ser feliz eres tú. Recuerda que todos nos equivocamos, hija. Y que en un matrimonio, tarde o temprano, también necesitarás que él te perdone.